Ahora tratamos de inmediato de hacer contacto con nuestro compañero Walter Villarreal. Él se encuentra en el Cantón Durán por esta declaratoria de emergencia por el tema de la violencia y la inseguridad. La municipalidad se reunió a nivel virtual, porque no puede hacerlo a nivel presencial, y decretaron la emergencia de todo el Cantón. Walter, adelante con tu reporte desde este punto. Inclusive tenemos entendido que el alcalde Luis Chonillo ha enviado un documento, una carta al presidente de la República. Adelante con los detalles, Walter. Steven, ¿qué tal amigos de la audiencia? Sí, son las 7 de la mañana con 43 minutos y comienza a llegar más personal del municipio del Cantón Durán, con la misma incertidumbre de los compañeros que estaban en nuestra primera salida. ¿Qué va a pasar si esta declaratoria de emergencia implica que ellos también van a volver a la virtualidad o no? Lo cierto es que el alcalde Luis Chonillo, hace contados minutos, subió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Una carta que ha dirigido al despacho del presidente de la República y también de la ministra de Educación, donde, entre otras cosas, destaca lo siguiente. Dice, la situación en nuestra ciudad es alarmante, con un aumento significativo en muertes violentas que ya superan las 179 víctimas en lo que va del año, incluyendo el trágico fallecimiento de tres menores de edad, tres niños, en las últimas semanas. Esto ha generado una profunda intranquilidad y angustia entre los padres y representantes de nuestra ciudad. Ante esta crítica coyuntura, hemos decretado el estado de emergencia en el Cantón, por medio de la sesión del Consejo Extraordinario. Asimismo, en conversaciones previas con los miembros del Consejo del GAD, o sea, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Durán, que luego fueron expuestas dentro de esta sesión, llegamos a un consenso para hacer un llamado urgente a la implementación de la educación virtual en las instituciones educativas de Durán como una medida preventiva. La carta también dice, pues, que ellos son conscientes de que esta fue una medida que se adoptó en la pasada pandemia del COVID-19, pero que ahora hay una nueva pandemia llamada inseguridad. Nosotros dialogamos hace un instante con uno de los trabajadores de acá, del municipio de Durán, quien nos cuenta el temor que tienen ellos de venir acá. No nos queda otra, dice. Pero aún así, él confirma, y ustedes lo van a poder oír, de que muchos han preferido quedarse sin trabajo, renunciar, ir por otro lado, antes que exponer su vida por cualquier eventualidad aquí en el Cantón. Escuchemos, por favor. Pero actualmente todos están trabajando aquí o están por teletrabajo? Están todos trabajando por aquí. Entonces los directivos, ¿todos? ¿Los concejales ya pueden venir a trabajar o ellos pueden ir a trabajar? Ellos vienen. Van y vienen. Sí. Igual el alcalde. Ajá. Ya y vienen. Pero no tenemos por seguridad. No tienen de por sí un día común por lo que puede pasar cualquiera de este Estado. Ajá. Por venir todos los días, imagínense. Correcto. O sea, atención al público, ¿todo ha estado normal? No, eso sí es normal, total, de 8 a 5. Y acá ustedes como trabajadores se sienten tranquilos, se sienten seguros, es decir, algo después de la policía o algo así. Trabajar hay que vivir en incertidumbre, porque no sabe uno qué puede pasar en cualquier momento, pero toca, pues. Toca asumir la responsabilidad también. Por ejemplo, algunos compañeros han preferido renunciar. Sí, algunos directores han renunciado por lo mismo, porque han recibido hasta amenazas incluso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Han recibido amenazas de que, por ejemplo, que si no quieres hacer algo en un terreno, o amenazas de dinero, que le paguen, algo así. ¿Usted cree que el crimen del director de planeación fue por eso? ¿Fue una amenaza? Puede ser, claro. Bueno, debe ser. Dicen que él ya está amenazado y todo, pero... Pero él era de la administración anterior. No. El actual. Entonces ustedes están esperando a ver qué va a pasar. Gracias. Bueno, ustedes acaban de oír lo que un trabajador de acá del municipio nos diera a conocer hace contados minutos, ¿no? El terror con el que ellos vienen a laburar acá y la expectativa que existe también en ellos por saber qué implica este estado de emergencia decretado por el municipio de Durán. Lo cierto es que el personal está viniendo a trabajar con absoluta calma. De hecho, aquí ustedes observan el ingreso de algunos de ellos que vienen a marcar su entrada con absoluta normalidad, pero sí con mucha expectativa también por lo que pueda suceder. Según conocemos y según ustedes también lo pudieron escuchar ahí en el audio, pues no solamente el personal administrativo está laburando con absoluta normalidad, sino también los directores de los diferentes departamentos, no así, como ya es de conocimiento público, el alcalde y los concejales. Y eso lo vemos aquí, no solamente en estos edificios o en estos bloques, porque el municipio de Durán está así dividido por varios bloques, sino también acá, por ejemplo, en donde queda el servicio de atención ciudadana, que en contados minutos ya abre sus puertas, aquí es donde, de hecho, ya están algunos aquí ingresando, están ingresando ya algunos usuarios para poder presentar aquí sus quejas o hacer algún tema de los pagos prediales. Bueno, ustedes observan allí los servicios que pueden recibir ellos y también en los otros departamentos que se encuentran junto al lado del estacionamiento. Son las novedades que tenemos, Steven, de momento aquí en el cantón Durán, donde, por cierto, hay que destacar, continúa aquí estacionada una unidad de policía móvil que se encuentra aquí desde ya prácticamente dos meses, desde el mes de mayo, cuando sufrió el atentado del alcalde de Chonillo, pues bueno, y es el resguardo que ellos están teniendo de parte de la Policía Nacional. Hay que recordar, Steven, que acá también está vigente, el estado de excepción decretado por el primer mandatario el pasado mes de julio. Lo firmó aquí en Durán, en el recreo, en el cuartel de policía. Pero un estado de excepción que realmente solo sirvió de marco para otros hechos violentos, como el crimen del jefe del departamento de terrenos, como el crimen del hijo de una funcionaria, como el secuestro y posterior crimen de un concejal y otros más. 179, dice el comunicado del alcalde de Chonillo, y entre esas víctimas, lamentablemente, pues también hay tres niños.